hola amigos cómo están bienvenidos a este espacio el día de hoy vamos a probar windows mini 2 10 x en una laptop de 2 gb de ram y un procesador intercelero la versión de la iso de windows mini 2 10 x es la versión 2023 y se la puede mostrar vamos a necesitar el programa rufus y la imagen quiso para buscar una usb o pendrive en mi canal les voy a dejar un vídeo en la descripción para que entren a ver ahí el vídeo si no saben cómo buscar uno se ve porque en estudio no lo voy a mostrar lo que vamos a ir acá a la imagen quiso y por aquí tengo la imagen hizo de niños 10 x como pueden ver en esta que está acá amigos 10 x 21 h 2 versión 20 23 que esta es la versión que vamos a probar y el programa que vamos a utilizar para botear es rufus que dicho esto empezamos con la instalación porque ya el boteo no lo va a mostrar como les digo les dejo en la descripción el vídeo por si no saben hacer el boteo listo una vez haya agregado su pendrive vamos a presionar la tecla f9 bueno en esta laptop que es una hp presionó f9 para el boteo ustedes tienen que buscar en internet que tecla es para entrar al modo boteo para iniciar algunas laptop que ya vienen automáticamente cuando inicia el sistema de una vez entra a su usb para instalar bien en esta es f9 apenas encienden presionan f9 y listo otra es f2 otra es f11 y así bien una vez hecho esto ahora vamos a dar en unidad de disco usb que es donde quiero botear y otra opción es editando el menú de arranque desde el bios para que arranque desde su usb ok pero vamos a hacerlo así y vamos a dar en enter para que empiece a botear vamos a dar otra vez cualquier tecla y vamos a esperar a que empiece a arrancar el sistema de pendrive listo acá aparece una pestaña formato de oro y moneda y el teclado yo lo dejo así como está y voy a dar en siguiente voy a dar en instalar ahora este sistema operativo lo estoy instalando en una laptop hp que tiene 2 gb de rams y tiene un disco mecánico también tiene un intel celeron de procesador así que vamos a ver cómo no funciona este sistema operativo de windows mini 2 10 x en esta laptop aquí vamos a decir que no tengo clave producto aceptamos los términos siguiente personalizar la instalación aquí yo voy a borrar unas particiones ya una vez eliminadas las particiones ahora voy a dar en asignar espacio de nuevo doy aplicar y doy en aceptar bien como pueden ver ya está creada la partición y ahora sí vamos a dar en siguiente y vamos a esperar a que el sistema operativo instale voy a emitir esta parte por esta parte bastante lenta entonces vamos a esperar a que termine este proceso de instalación como pueden ver ahí va terminando la instalación así que voy a omitir el paso este hasta que salte delta voy a esperar a que termine para seguir con el proceso y vamos a esperar a que inicie el sistema aquí ustedes hacen sus configuraciones bien aquí nos da el mensaje de bienvenida de windows mini 2 tolkit que ahora cambio de mini 2 delta a mini 2 tolkit ok bien vamos a dar en comenzar y aquí vamos a seleccionar el menú extendido el rey meten skin si es si lo quieren aquí nos dice que al seleccionar el menú extendido debe tener presente que contiene aplicaciones de terceros potencialmente indeseables para algunos antivirus vamos a cerrar esto aquí y marcamos rey meten skin o marcan inicio clásico y bajar inicio clásico esto no lo marco porque como tengo muy pocos recursos en esta laptop entonces eso consumiría mucho así que lo dejo así y doy en continuar como pudieron ver ahora cambio el nombre de acá de windows mini 2 delta a un mini 2 tolkit y cambio también el logo de mini 2 como pueden ver acá se ve que el cambio este proceso es bastante tardado así que tenemos que esperar el proceso aquí nos pide en algunas aplicaciones que queramos instalar yo solo voy a dejar instalado esto de acá abajo que me lo marca por defecto y voy a dar en continuar no voy a marcar nada más ahi dice que está instalando las características como pueden ver estas son las características de mi laptop un procesador intel celeron m 3050 de 1.60 gigahertz y una memoria ram de 2 gigas todavía sigue con el mismo proceso y ya tiene bastante cabe recalcar que ahora el asistente de mini 2 tolkit este para la instalación es bastante lerdo no es como el que tenía antes que uno configuraba y rápido entraba al escritorio este la verdad que en esta laptop va bastante lerdo tiene bastante rato y no ha pasado de ahí pero este seguramente ahora en un momento pasaría pero les comento que si demora bastante en esta ventana no se preocupen que es normal ahora esto es bastante lerdo listo como pueden ver ya finalizó ahora vamos a dar en finalizar ahora sólo se va a reiniciar y estaríamos en el escritorio listo ahora voy a grabar desde la pantalla listo como pueden ver ya estamos en el escritorio de windows mini 2x como podemos ver acá nos aparece el menú de bienvenida la cpu un 42% ram 54 y el sistema que seguramente es el disco un 2% vamos a cerrar esto y así es nuestro windows este windows no está activado por lo general tienen que activarlo vamos a ir al explorador de windows y como podemos ver ahora los windows mini 2x ya vienen con los iconos de windows 11 la mayoría 2000 la versión 2023 todos ya vienen con los iconos de windows 11 hasta el windows 7 ok así es este sistema operativo vamos a ver la configuración tengo que decirles que no va tan rápido como los windows anteriores va un poco más lerdo va un poco más lerdo a la hora de usarlo será porque estoy grabando la pantalla pero va un poquito más lerdo aquí lo que tienen que hacer es instalarse los controladores para poder utilizar el controlador de pantalla y eso este windows está bastante modificado porque es mini 2x vamos a intentar conectarnos a una red wifi como pueden ver para conectarse no tiene ningún problema a la red wifi lo único que me parece baja la señal ahí ha subido un poco así que bien esto lo pueden solucionar descargando el driver del wifi para que esté estable así la señal alta la verdad que está muy bonito en sí el sistema operativo menú inicio vamos a cambiar a propiedades clic derecho acá menú inicio propiedades como pueden ver acá me da un lagueo que me dice que no responde la verdad es que no va tan bien en esta laptop ese windows ok vamos a aplicar este tema el de windows normal el de windows 10 como pueden ver está un poco lerdo no va nada rápido acá tenemos a microsoft edge vamos a abrir a ver y como pueden ver va a leer disimón y ha abierto el explorador que nos da la bienvenida aquí me dice que la hora está desactualizada como pueden ver está bastante desactualizada presionando la tecla shift con el clic derecho del mouse vamos a abrir el menú extendido como pueden ver acá están las herramientas que trae menú extendido administrador de equipos administrador tarea estos son los del sistema aquí en herramientas variadas tenemos el dims tenemos reducir memoria eliminar temporales que eso a mucha gente le parece interesante en discos también tenemos muchas programas para discos aquí realmente tenemos estas que aparecen por acá redes y los drivers aquí aparecen varias herramientas para drivers donde pueden descargarse los drivers de su laptop o pc pues la verdad que está bastante bien vamos a abrir el blog de notas primero vamos a agregar al buscador acá la barra de tareas a ver si no funciona el icono y como pueden ver si funciona el icono de búsqueda que en otros windows no me ha funcionado en esta laptop para agregarlo acá a la barra de tareas si ustedes no lo pueden agregar dan clic derecho sobre la barra aquí y le dan en búsqueda y le dan en mostrar aquí pueden mostrar otros iconos y ya vamos a buscar notas y como pueden ver funciona bastante bien vamos a ver notas también se puede escribir y todo funciona bien acá en el buscador si le aparece acá la indemnización está desactivada damos un clic allá abajito y como pueden ver acá nos aparece esto que no se está ejecutando vamos a dar aquí donde dice solución de problemas damos un clic ahí y va a empezar a buscar problemas aquí vamos a ver el siguiente como pueden ver acá dice que se requieren permisos de administrador para que las reparaciones restan vamos a dejar acá donde dice intentar con opciones de administrador y listo como pueden ver ya se corrigió vamos a encerrar cerramos esto de acá y vamos a ir a buscar acá como pueden ver ya no nos aparece acá que está desactivada ahora podemos buscar lo que queramos y nos va a aparecer vamos a probar parte de un juego a ver si funciona un juego bastante antiguo para ver si funciona con 2 GB de memoria RAM vamos a probar con GTA San Andrés a ver si no funciona vamos a ejecutar este juego y como pueden ver acá me dice que no se puede ok o sea si se puede pero que la resolución va a bajar bastante vamos a aceptar vamos a ejecutar como administrador y como pueden ver acá me dice que la resolución es de 800 x 600 y no se abre ok se queda como bloqueado ahí así que no se va a poder jugar este juego en esta laptop quizá otros juegos más livianos tal vez sí pero este no nos deja por la resolución de pantalla vamos a poner 800 x 600 a ver si nos funciona ok vamos a configurar la pantalla y vamos a dejar 800 x 600 y como pueden ver acá no me da esa opción ok vamos a dejar esta que es un poco más baja vamos a conservar los cambios y vamos a intentar abrir el fuego nuevamente y tampoco me deja abrir ok entonces ese fuego no funciona en esta laptop vamos a ir a administrador de tareas para ver cuántos recursos nos está ocupando esto de acá como pueden ver nos está ocupando un 71% de memoria y de disco un 22% y del cpu lo pueden ver un 100% no ha bajado de ahí está bastante bastante ocupado el cpu no nos baja absolutamente nada el cpu va a un 100% no hay espacio de cpu por eso es que todo va bastante lento así que si tienen una laptop de 2 gb de ram un procesador intercelero no les recomiendo instalar este sistema operativo de windows mini 2 10 x la verdad que no les va a ir nada bien y va bastante lerdo el sistema operativo y solo estoy ejecutando el administrador de tarea y el grabador de pantalla y va bastante bastante lerdo como pueden ver así que pues mi recomendación es que si quieren instalar este sistema operativo tiene que ser un intel core y puede ser i3 y 4 gb mínimo de memoria ram para poder ejecutar bastante bien este sistema operativo espero les haya servido este vídeo cuídense mucho si es así fue denle me gusta compartan y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo